ella rompió así normal con su plato con su plato plástico así como que loca la ve rompiendo desde que llego normalmente la veo rompiendo así como que lo que rompe así normalmente con un poco de merengue y dice ay qué rico el que hay de bombón y nada le dije y también tú a ti te invitaron también y le dije y el pedazo que te dieron también así el zoom nada chica no hay más me cargué todavía el niño de milita una mano de grito nunca lo han invitado un cumpleaños imaginar tu comentaba el niño de medir el cumpleaños para ir gritando la frente no queda nada aquí nada queda una chica pobre con una familia de números y un plan para las verdes más nunca no aguanto una mentira más este año no sé si yo busco a 10 pero algo voy a hacer pero ni muerta al loco niño con la que me trajo este niño con la experiencia que tengo más nunca compro una piñata de oro así la piñata que me trajo a mí ahora parecía que la habían echado ahora moco de gorila en la cabeza yo pensé meter adentro de la piñata y normalmente meter el caramelo de urajina porque ahora parece que tiene la cabeza de alcohol y perdiendo y